Todas las artes marciales que existen bajo el cielo nacieron de Shaolin. Así dice un aforismo popular chino. Como budistas, los practicantes de Shaolin rechazan la violencia. Ellos buscan la esencia de uno mismo a través del entrenamiento. Practicar y practicar para perfeccionar todos los movimientos y así llegar a la perfección. Juan Carlos Aguilar, conocido como el maestro Wang C. Aguilar, fue el fundador del monasterio Océano de la Tranquilidad de Bilbao. Y es, según sus propias palabras, el primer maestro occidental de artes marciales entrenado en el monasterio budista Shaolin. Un hombre que difundía el verdadero budismo, la filosofía más pura, con la finalidad de lograr una satisfacción personal permanente, basado en valores morales, éticos y espirituales, difundidos por el patriarca Pony Dharma. Un alma pacífica por definición. Un hombre mediático que fue entrevistado por muchos canales de televisión en donde participaba en las ceremonias de la caminata sobre brazas ardientes. Pero esto lo lograba gracias a las prácticas que realizaba diariamente, a la capacidad para resistir el dolor, adquiriendo así facultades físicas casi sobrenaturales, para romper una barra de hierro con la cabeza sin lastimarse, entre otras cosas. Con todo esto, se llegó a reconocer que Juan Carlos Aguilar no era en sí un maestro Shaolin y que tampoco era un monje. Fue considerado como un fraude en el grado más elevado. El templo Shaolin de España negó que Juan Carlos tuviera alguna graduación oficial y tampoco estaba autorizado por el templo de Henan en China. Con todo lo anterior, Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013, acusado de ser el autor de la tortura y muerte de dos mujeres. Jenny Sofía Rebollo, de 40 años, originaria de Colombia, y la nigeriana Maureen Ada Otuya, de 29 años. La mujer colombiana fue hallada totalmente descuartizada en el gimnasio de Juan Carlos. La mujer nigeriana, quien era prostituta, sufrió una brutal paliza y fue hallada maniatada y amordazada con una cuerda de esparto alrededor de su cuello. Estaba tan en mal estado que murió tres días después en el hospital. Durante el juicio, el fiscal le pregunta a Juan Carlos, ¿ató a Jenny de los brazos y la golpeó hasta matarla? Él, con un semblante tranquilo, respondió afirmativamente. Aceptó y reconoció que le había dado patadas que había diseccionado el cuerpo. También aceptó haber atado a Maureen por las muñecas y por el cuello. Su primera víctima fue la prostituta nigeriana. Él tenía deseos de sacar sus instintos asesinos, por eso salió con su auto en la noche a buscar una víctima. ¿Quién mejor que una mujer de raza negra, en una situación de exclusión social, con casi nada de apoyo social en Bilbao, una inmigrante de un estrato socioeconómico bajo, y que no iba a ser echada de menos por nadie? Maureen era la presa perfecta, la presa fácil. Se tiene la teoría de que la colombiana Jenny le preguntó a Juan Carlos Aguilar si era millonario. Esto lo infleció y arremitió contra ella hasta matarla. Los restos de Jenny fueron hallados en siete bolsas de basura del gimnasio y otras en el domicilio particular de Juan Carlos. Aunque reconoció y aceptó los asesinatos, jamás dio muestras de arrepentimiento. Juan Carlos Aguilar estuvo sometido durante dos años, antes de ser detenido, a un tratamiento supuestamente en la clínica universitaria de la ciudad de Navarra, debido a un tumor cerebral que tenía. Dicho tratamiento posiblemente pudo haber afectado y por mucho sus facultades mentales. En el juzgado llegó a comentar que se sentía confundido y que creía haber matado a alguien. Es decir, no estaba muy seguro o tal vez fingía, no lo sé. Lo que es cierto es que Juan Carlos Aguilar entró en una deriva a partir del año del 2006. Llegó a romper relaciones con gente con la cual colaboró activamente. Por ejemplo, con Alfredo Tucci, quien es el editor de la revista Cinturón Negro y propietario de Voodoo International, que es una franquicia dedicada a la venta de artículos con las artes marciales. El mismo Alfredo Tucci dijo que Juan Carlos Aguilar le había mencionado que ya manifestaba algunos síntomas ocasionados por un tumor cerebral que padecía. ¿Pero justifica a esto su acción criminal? Según neurólogos españoles expertos, un tumor cerebral no puede transformar a una persona en un asesino. Entonces, no lo justifica. Sin embargo, la clínica universitaria de Navarra negó haber tratado a Juan Carlos Aguilar por ese tumor. El especialista en neurooncología Jaime Gallego afirmó que en el caso de que fuera un tumor maligno y estuviera localizado en el área frontal del cerebro, tal vez esa situación podría provocar un cambio de conducta en la persona, pero nunca perdería el juicio, nunca perdería el sentido común. Dicho especialista dice que ese tipo de personas son incapaces de tomar decisiones y se vuelven apáticos, indiferentes y carecen de espontaneidad, es decir, se vuelven dependientes. Ese tipo de tumores cerebrales ocasionan intensos dolores de cabeza, fallos de memoria, desorientación o hasta alteración del control de la orina. Sin embargo, el neurólogo del Hospital USP San Camilo de Madrid, Antonio Yusta, asegura que las personas que tienen ese tipo de tumor cerebral pueden tener conductas muy agresivas, pueden ser muy impulsivas en cualquier momento y hasta pueden golpear a la gente o cometer un delito. Pero nunca cometerían ese delito dos veces consecutivas. Y en caso de asesinar a alguien y ocultar su cadáver, no podrían hacerlo, pues no tienen el sentido de la organización. El doctor Javier Pardo, jefe de neurología del Hospital Rey Juan Carlos, señaló que para llegar a ese extremo, Juan Carlos Aguilar debía tener un cuadro psicopatológico, en el cual el tumor sería un ingrediente más en un cóctel explosivo. Juan Carlos Aguilar fue criado, según sus propias palabras, con golpes, con frialdad y con presión psicológica extrema, por parte de su hermano, quien falleció en 1991. Es posible que el supuesto maestro Shaolin tuviera una frustración por padecer la enfermedad, ya que chocaba con el afán de autoperfección que él perseguía. Debemos dejar en claro que la patología del falso monje Shaolin coincide con la de un asesino en serie desorganizado, aquel que deja bastantes huellas y se deja llevar por los impulsos, sin tener una motivación. Puede ser que la lesión cerebral sea un detonante en la transformación de su personalidad, y tal vez hasta haya afectado su comportamiento sexual. Por todo lo anterior expuesto, entonces, Juan Carlos Aguilar es culpable o inocente?